Día 337 Dios en el planeta azul Era de noche. Nos sentamos en una colina con vistas a la escuela. Las estrellas se veían particularmente brillantes y claras esa noche. «Imagine», dijo el maestro, «que vinimos de alguna parte ahí fuera, en el universo, y oímos que el Dios del universo había visitado este planeta en particular, este planeta azul, la Tierra. Imagine que oímos decir que Él caminó entre su gente como uno de ellos, y vinimos para descubrir qué vida vivió Él. ¿Cómo encontraríamos a esa persona? Él tendría la naturaleza de Dios, dije yo. Sería la personificación de la bondad, sería santo, recto, amoroso, y sería humilde porque la humildad es parte de la bondad. Y Él existiría para hacer el bien. Su vida sería entregar de sí mismo. Su vida sería un regalo. Respondería a las necesidades del hombre y daría vida a todo aquel que tocara». «¿Qué otra cosa sería?», me preguntó. «Tendría que ser una vida única, la vida más única. Tendría el mayor impacto sobre este mundo que cualquier otra vida. Sería como una piedra lanzada a las aguas de un lago, causaría ondas expansivas por todo el mundo. Por todo el tiempo. Cambiaría el curso de la historia y del mundo». «¿Y no amarían y alabarían todos esa vida?», preguntó. «No», repliqué yo, «ya que era un mundo caído. Él sería a la vez amado y odiado. Las fuerzas de la oscuridad estarían contra Él. Él se convertiría en el punto focal de toda maldad. Y al ser la encarnación del bien, Él tendría que salir contra el mal. Y al ser Dios, tendría que vencerlo. Si Dios descendiera a la tierra, entonces su vida tendría que convertirse en la vida más central vivida jamás en este planeta». «Entonces», dijo el Maestro, «si Dios fuera a descender a este planeta, entonces sí ya ha descendido a este planeta. Eso es algo para celebrar. Y qué increíble que incluso pudiéramos llegar a conocer a esa persona y que Él nos llamara amigo. Y si llegáramos a tener la vida de Él en nuestro interior, entonces…» «¿Qué tipo de vida deberíamos vivir?», dije yo. «Una vida de bondad y santidad. Una vida que da y es desprendida, que responde a las necesidades de quienes le rodean, que va contra la corriente de este mundo, que vence el mal y que marca una diferencia por haber sido vivida». «Sí», dijo el Maestro, «entonces viva esa vida como si la vida de Dios estuviera por medio de su vida, caminando entre nosotros en el planeta azul, y así será». La misión. Que hoy sea su meta vivir la vida de Dios en este mundo. Viva para bendecir, para satisfacer, para salvar, para vencer y para cambiar el mundo. Juan capítulo 15, versículos del 14 al 16. Efesios capítulo 1, versículos 20, 21. Colosenses capítulo 1, versículos 10, 11. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios en el planeta azul.